Valsequillo acoge desde el pasado sábado la sexta edición del Festival Internacional de Payasos Tres Días de Farándula, un evento que cada año adquiere una mayor importancia y que se marca dentro del programa de actos de la fiesta y feria de San Miguel 2012. Desde el sábado Valsequillo está plagado de humor, risas y payasos llegados desde muchos rincones del planeta. Entre las actuaciones que han tenido lugar este fin de semana, cabe destacar a los hermanos Valseca, Alocaito Caito de Madrid, Rolando Rolandinelli de Argentina, Asisual de México, Remo Filippo de Italia o Meri Chaiván de Valencia, quienes esta misma mañana acudían hasta el Centro de Salud de Valsequillo para llenarlo de risas y humor. La sexta edición del Festival de Payasos Tres Días de Farándula se prolongará del 15 al 20 de septiembre y contará con numerosos artistas de gran renombre internacional y nacional. Y haces como yo, pones la mano y dices, ¡pa, cha, pa, cha, pa! ¡Uy, qué bonito!